La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, dio a conocer que hasta septiembre pasado se habían incautado $13,771,925 al crimen organizado, así como $6,549,819 en diferentes operativos en el país. En este sentido, se han logrado incautar 139,534 kilos de marihuana en diferentes operaciones en el territorio nacional, además de 761 kilos de semilla de marihuana, y 619 kilogramos de semillas de amapola. Dentro de los operativos para combatir a la delincuencia organizada en el territorio nacional, la Defensa Nacional informó que se han logrado destruir 23,214 plantillos de marihuana, además de 1,703 hectáreas. En este sentido, también se han destruido 162,000 plantillos de amapola, y 18,731 hectáreas. La Dependencia detalló que han sido desmantelados en este periodo 50 laboratorios, siendo detenidas 6,128 personas. Además, informó que en los operativos se han incautado 2,307 kilos de cocaína, 391 kilos de heroína, así como 11,906 kilogramos de metanfetaminas, y 73 kilos de goma de opio. De acuerdo con datos publicados por la Sedena, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, los afectivos militares también han incautado 2,507 armas largas, y 1,574 armas cortas al crimen organizado, así como 641,230 cartuchos y 288 granadas. También dieron a conocer que se han confiscado 8,684 vehículos terrestres, 10 aeronaves y 6 embarcaciones y se han desmantelado 78 pistas de aterrizaje clandestinas que presuntamente se utilizaban por el crimen organizado para el traslado de mercancía ilícita. La Secretaría de la Defensa Nacional resaltó que en todos los operativos se han respetado los derechos humanos, al tiempo de cumplir con la encomienda de garantizar seguridad en las regiones donde se requiere. Hay que recordar que una de las últimas acciones relacionadas con la incautación de droga y crimen organizado ocurrió esta semana, cuando, en colaboración con la PGR, se incineró más de una tonelada de droga. Esta incineración ocurrió luego de que se sumaron los decomisos de 20 indagatorias distintas, lo cual se tradujo en una tonelada 18,393 gramos de marihuana, 3,985 gramos 300 miligramos de clorhidrato de cocaína, 10,548 gramos 800 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, así como 8 unidades de clonazepam, según reportó la Sedena en su momento.